hola amigos coleccionistas les saludo nuevamente con un vídeo más y esta vez les traigo el tag del pick up que nos taggeó nuestro amigo hotwilleros cancún esto es un poquito de mi colección de pick up que les voy a presentar me gustan todos los los chev y por lo regular es el que más me gusta a mí trato de conseguir todas las variaciones que vayan saliendo aquí en guate como ustedes ya saben cuesta un poquito pero lo que va saliendo pues se va consiguiendo estos que estoy poniendo aquí son los de mi hijo que me los presto para para hacer este vídeo estos son algunos amigos también tenemos los los for amigos un for no he encontrado mucho me gustan son como se pueden dar cuenta los los pintas así los estos estos gustos me encantan me fascinan amigos tengo solo en negro no en verde en verde y en gris son los únicos que he logrado conseguir ya he visto que han salido más pero pero no he logrado de estos otros de estos otros el datsun 620 es otro que me encanta y como les he contado aquí en guate pues no hay mucho donde escoger y este me lo trajeron de panamá imagínense amigos aquí a guatemala ni ha llegado no llegó no salió el verde camuflajeado y otros tenemos esta tundra también miren amigos nunca la había visto yo estas otras que me gustan también el camino el camino nos encanta el camino con mi hijo igual amigos tengo una que es esta la troca la troca la única que he podido conseguir hay varias variaciones y solo una he logrado encontrar les quería contar de que fue mi primer uno de mis primeros restauraciones custom se me chorreó la costura y pues ya no lo ya no lo seguí me lo dejé así y bueno amigos eso es parte de la colección que tenemos no olviden seguirme en instagram amigos hotwills guatemala y gracias a hotwills guatemala por taggearnos siguenos y dejen su like compartan amigos ayúdenos un poco y esto es todo amigos gracias gracias guatemala y hasta la próxima amigos gracias chau 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 Gracias.